Hola a todos, aquí me llaman Atomis y en un nuevo vídeo de Minecraft que os voy a enseñar a hacer una puerta automática ¿vale? como las que se abren solas así ¿vale? os les voy a enseñar aquí, era, mira ¡oh! mira, una puerta automática ¿veis? ¡pam! ¡pam! ¿vale? y eso se abre ¿vale? y ahora os la puedo enseñar aquí mismo a hacer lo que necesitamos resto antorchas ¿sí? antorchas placas de presión, da igual cual sea, un bloque para construir yo lo voy a hacer ahora de hierro un bloque para construir y pistones pegajosos tienen que ser pegajosos adhesivos o pegajosos ¿vale? así que ahora vamos a poner tenemos que poner aquí dos bloques ¿vale? así ¡pam! ¡pam! esto y poner los pistones ahí sí, ¿vale? ahí y los otros también ahí así que ahora ponemos aquí un bloque rompemos un antorcha y aquí arriba resto ¿vale? ahí arriba resto vamos a ir al otro lado y hacemos lo mismo atrás del pistón de abajo un bloque debajo del bloque una antorcha y arriba vas ahora ponemos aquí dos placas que todavía no son nada y vamos por abajo aquí ¿vale? aquí aquí se me pone espera un momento no sé espera voy a poner antorcha porque no se debe de ver nada ¿vale? ahora se ve rompemos aquí y vale espérate ah vale aquí aquí ahí ponemos un bloque y aquí tiene que ir resto así ¿vale? tenemos que hacer esto así pasar por aquí esta antorcha no puede estar ahí pasar por ahí el resto hasta aquí que ahí es el bloque donde está la antorcha después seguimos así ¿vale? seguimos hasta llegar otra vez aquí ponemos aquí un bloque resto 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 así los pasos subimos por donde hemos roto son estos dos ¿vale? entonces las placas aquí están las placas para diferenciarlas ¿vale? pongo las placas y abajo ponemos dos bloques abajo de las placas ah dos bloques ¿vale? abajo de las placas justamente con resto así y aquí está el tutorial de hoy bueno hoy también voy a hacer otro ¿vale? y ya podemos tapar así tapamos ahí vale y tapamos también vale esto también lo tendríamos que tapar como si fuera como si fuera un hotel o algo ahí y y para la otra puerta ves si nosotros tenemos aquí no va a ir nada así que vamos por debajo aquí ponemos redstone para allá y ves aquí esa puertecita ves que hemos roto ¿vale? aquí hemos roto debajo de las placas otro rato para allá y aquí está eso y ya está listo ya podéis taparlo vosotros como queráis así como queráis ¿vale? ahí así así y y aquí el tutorial de hoy chicos un like muy grande y hasta otra chao chao